La próxima escuela para padres se dará en la unidad básica de rehabilitación de Ciudad Fernández. Fue lo que nos mencionará su titular, Angélica Elizabeth Nery Velázquez. En la escuela para padres vamos a llevar a cabo lo que es un taller de violencia intrafamiliar, que será el próximo viernes 3 de mayo en las instalaciones de la unidad básica de rehabilitación de Ciudad Fernández. Este taller de violencia intrafamiliar será impartido por la psicóloga Vicky Alvarado a partir de las 10 de la mañana, donde igual asisten los pacientes y sus familiares. Para el Día del Niño vamos a organizar lo que es un recorrido, una visita a un parque acuático, o sea, para todos los niños con discapacidad de la unidad, donde bueno, les regalaremos bolsitas, regalos, y bueno, el convivio es el niño de discapacidad y va acompañado de su mamá. Pues ahorita lo que queremos llevar más a cabo es la capacitación, pero para personal de terapia física. Por ejemplo, el día de mañana, miércoles, estaremos yendo a San Luis Potosí a una capacitación al CRE, y bueno, así vamos a ir buscando más. Bueno, mira, por ejemplo, yo también soy terapeuta físico, y por ejemplo, este fin de semana pasado fui a la capacitación sobre dos conceptos nuevos, que es BOVAT y FNP, que bueno, es para brindarle un mejor servicio a los pacientes de la unidad. Pues bueno, nada más hacerles una muy atenta invitación a que, bueno, o sea, estos talleres que estamos impartiendo en la UBR son de, bueno, son a la población en general, o sea, no simplemente los pacientes, sino que también cualquier persona puede ir. Les digo, este va a ser el de violencia intrafamiliar, que será este viernes 3 de mayo a las 10 de la mañana en la unidad básica de rehabilitación, que es Leona Vicario 336.